Irene Gomedía, Duque de Rivas, 1º C. Sin modo, que sin pensarme dos veces, cogí el primer tren a Santander. Toda la familia se encontraba reunida en el hospital, pero hacía unos minutos que mi querido tío Elbis había fallecido. Aunque sé que había dejado de sufrir, yo no pude contener las lágrimas. El ambiente en el funeral era triste y lúgubre. Mi tía y mis primas sollozaban sin parar. Yo le iba a echar mucho de menos. Intentando disimular mis sentimientos, decidí irme a algún lugar apartado para desahogarme. No había nadie a mi alrededor, pero sin embargo notaba la presencia de algo extraño, tenebroso. Y de repente, unos espectros salieron de sus tumbas y comenzaron a navegar por el lugar. Pensé que mi tío estaría entre ellos, y al cabo de un rato pude sorprenderle mirando con compasión a su melancólica familia. Al llamarle, se llevó un sobresalto, que me indicó que tan solo yo podía verle. Le pedí llorando que no nos dejara, que le necesitábamos, pero no parecía triste, sino pensativo. Y me dijo, Todo el mundo se va algún día. La muerte, desgraciadamente, siempre está esperando. A unos nos llega antes, y a otros después. Así es la vida. De a tus primas que las quiero con locura, y a ti también, pequeñajo. Y con una sonrisa desapareció. Volvimos a casa, me sentí mucho mejor sabiendo que el tío Luis continuaría velando por todos nosotros desde algún lugar. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!